Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, ustedes saben que teniamos pendiente lo que es el Weapon X, la ultima oferta, porque no nos alcanzaban las runas, bueno no me quise esperar, nos compramos el ultimo Odin, que es el Odin Paragon, y pues bueno ya conseguimos lo que son las runas necesarias para comprar el rango 3 y el selector de personajes de 7 estrellas del 2023, que ya sabemos que vamos a agarrar, ok? Y ese personaje es nada mas y nada menos que Onslaught, a pesar de que ya lo tenemos como ustedes saben el Onslaught nos lo dieron en uno de los titanes, uno de los ultimos en el ultimo video que pudieron ver, y pues con eso reclamamos y lo despertamos, y porque? porque vamos a despertar al Onslaught? porque nos va a dar prestigio eventualmente ok? Entonces vamos a reclamar también a nuestro queridisimo Weapon X, que muy seguramente lo vamos a dejar en rango 2, pero por el momento va a estar ahí, y no solo eso amigos, aparte del rank up que vamos a hacer al final, tenemos una pequeña pero muy significativa apertura ok? No creo llegar a los dos cristales de 7 estrellas, pero si uno de 7 y un titán, tenemos una oportunidad mas, así que pues bueno vamos a ver Por favor que este cristal de 7 estrellas este leve, no quiero que sea tan bueno para que en el titán nos den a ese personaje que queremos, que no lo voy a mencionar, pero todos ustedes saben quien es Bueno, vamos a ver el primero de 7, que no venga pesado, que no venga pesado Ufff, primera duplica de mantis, no esta tan mal eh, esta increible, esto significa peligro, porque fue buen cristal, quieras o no fue buen cristal amigos No me gustaba ver a mi mantis sin duplica la verdad, ahora duplicada ya va a imponer un poco mas, entonces vamos a ver amigos Por favor que sea el amigos, que sea el amigos Por favor Una ultima oportunidad chavos, una ultima oportunidad No lo veo wey No puede ser que no lo vea, penitas lo vi Casi no hay amigos Casi no hay Esto cambiaría la cuenta horriblemente amigos Nos llamarían ballena asesina Venga 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 Me sigue la desgracia No puede ser Que fue eso Por 40 ya amigos Mis 3 ultimos, bueno Casi de los 3 ultimos titanes No se va rango 3 Ni cagando amigos A lo mucho rango 2 Me gusta mucho Ironheart la verdad No me desagrada Pero, ah Ahora vamos a estar lejos Del rango 3 Bueno Para que Sea bonito el video Vamos a hacer La ascension de este personaje chavos Por que escogí al Onslaught en este ultimo cristal amigos Porque Tengo 40 piedras Singulares Y que de hecho Fíjense del prestigio Tengo 24,196 de prestigio de personajes Van a ver como va a subir Con 2 rangos 3 Que voy a subir Que me dan completamente prestigio Y Me ayudan Para tanto Battlegrounds Como Guerras de Alianza también Pero mas que nada Lo mas importante Prestigio Porque Si bien Mi prestigio no es malo Es de los prestigios mas bajos De la Alianza Aunque No No el mas bajo Hay gente con mucho mas Prestigio mas bajo que el mio Pero pues Es lo que hay En algo tenemos que ayudar a la Alianza Y la verdad No me fue tan mal Yo la verdad En toda esta apertura No pensaba En ningun momento Pensé conseguir Siquiera Al Onslaught Y lo vamos a tener Ya en rango 3 Y por 60 Por 60 Porque ahorita lo tenemos por 20 Lo duplicamos Gracias a la ultima oferta Y lo vamos a poder dejar por 60 Que eso ya nos va a dar bastante prestigio Que de hecho Tengo entendido Que Onslaught Es de los 7 estrellas Que mas da prestigio No se si es el numero 1 Obviamente Por 200 Pero Es de los que mas da prestigio Entonces No esta nada mal Amigos No esta nada mal Ya con esto Sacamos incluso A Photon De mi top 3 Entonces Aquí Lo que voy a hacer Si Voy a guardar La gema La gema Genérica Si Para irme gastando Estos Estos de aquí Si 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 Vamos a subirlo Naturalmente Si porque Tenía los katas Igual Entonces se va A rango 3 Ahorita vamos a ver Cuanto prestigio me sube Me va a subir No No va a ser una exageración El prestigio Pero si va a ser como 200 300 Puntitos Pero creo que tengo que subirle Todo el nivel No Y ahorita vamos a hacer El segundo rango 3 Chavos Que loco Onslaught De rango 1 A rango 3 Directamente Ay Habria sido joyita Si nos daban a ese personaje Chavos Ya ni quiero mencionarlo Amigos Que loco De haber sabido Que no me lo iban a dar Le hubiera dicho A cabanza Es que ni siquiera Ni siquiera me lo des Una primera vez Porque el que me lo hayan dado Eh A serpiente De 7 estrellas Nada mas me lleno De ilusiones Amigos Y era lo que mas queria En este En esta apertura Era conseguir A mi A mi serpiente De 7 estrellas Pero pues bueno No se pudo duplicar Vean No me dio No parece Que me haya dado prestigio What O esta en rango 2 Apenas Ah Ah Ya me habia ido yo Para atras Dije no si me daba prestigio Faltan las piedras Faltan las piedras Ya me habia ido para atras Dije no No puede ser Si lo habia calculado Ahi esta Ahora si Ahora si Nos dio como 300 de prestigio Amigos Y ahora Para cerrar Con broche de oro Nuestro siguiente personaje Que De todos los que estuve viendo Es el personaje Que mas prestigio Me da Porque Chaves La tenemos Por 60 Entonces por 60 Ya practicamente sacamos Incluso a Juggernaut Que tambien Era otro personaje Que nos daba prestigio Pero como no lo tengo Tan duplicado Eh No nos da tanto Y Chaves por 60 Es buen prestigio Y aparte Me va a servir Para BG Sobre todo Para esos serpientes Rangos 3 Que vamos a Terminar viendo En el juego Que muy seguramente Bastante gente Lo va a tener Y No soy de los que Suele banear A serpiente Porque tengo Al de 6 estrellas Y el de 6 estrellas Va a seguir siendo Muy útil Entonces Listo La ascension Vamos a reclamar esto Y Ahora si chavos Nuestro prestigio Nuevo 24.511 501 En total Casi Casi El objetivo Que teniamos Amigos Tenia pensado Subir casi A 26.000 26.000 Era lo mejor Casi lo logramos Chavos Con toda Con toda esta Apertura masiva Ya tenemos En rango 3 11 Pero ojo Puedo subir A dos mas Que de hecho De una vez Lo voy a hacer Porque Esta gema Realmente La tenemos De sobra Ok Gema de ascension Cientifica Y todavía Nos queda Una ascension Mas amigos Un rango 3 mas Nos queda Pero en esa Me voy a aguantar Podria ser Les digo Podria ser Domino Serpiente Serpiente Sin duplica Pero la verdad No quiero Subir a serpiente Sin duplica Seria muy bueno Defendiendo Pero sin duplica No accede a la inmortalidad La verdad Pero independientemente Cualquier luchador Que yo decida Subir Creo que ninguno De los que tengo Me va a subir Prestigio Estuve checandolo Entonces la verdad Por el momento Este va a ser Mi prestigio Máximo A menos que Salgan mas ofertas De piedras O algo O de alguna manera Den algo Para subir un poco Mas el prestigio De ahi en mas La verdad No creo subir un poco Mas el prestigio Pero subi bastante Subi casi mil De prestigio Eso es bastante Teniendo en cuenta Que yo tenia prestigio Muy bajo A ver Veamos Ya tenemos Rangos 3 Dos en total Vean esto Y puedo subir Uno mas Con la gema Genérica De rango 2 A rango 3 Puedo subir Uno mas Amigos Que locura Mi top prestigio Sunspot Lo tenemos Por 100 De ahi le sigue Killmonger Que en killmonger Usamos las piedras De arcade Y de 80 Logramos subirlo Hasta 140 Nuestro Siguiente prestigio America Chaves Que la tenemos Por 60 Tengo unas cuantas Piedras misticas De hecho Voy a hacer esto Amigos Porque tengo Unas piedras aqui Las habiles Vamos a ver Si logramos Llegar a los A los 26 mil Tengo 4 misticos Ahora que estan En esto Tecno tengo Y los otros Y los otros Ya a ver Uff 25 mil 956 Estamos cerca De los 26 mil Próximamente Próximamente Vamos a Poder subirlos Oslo Es el siguiente Y Omega Red Es el que tengo Por 120 También Entonces Esos son mis Top prestigios Por el momento Si llegase a duplicar En un cristal normal A fotón Ya nos subiria Un poco mas De prestigio O cualquiera Cualquier otro Luchador Que tengamos En Rango 3 Podria darnos Prestigio De los que ya Tengo con bastante Prestigio Así que pues Hay que esperar Amigos Estos son los Rangos 3 Y pues bueno Fue una apertura Muy bonita Lástima que no hubo Cine máximo Con la Ironheart Porque pues La voy a subir A rango 2 Pero no va a ser Rango 3 Definitivamente Habria sido Cine puro Si conseguiamos Duplicar A serpiente De 7 estrellas Que debe de estar Por aqui Aqui lo tenemos Mira Aqui En el rincón Amigos Teniamos hasta Los catas listos Nos habiamos preparado Pero pues no salio No pasa nada Eventualmente Lo vamos a conseguir Asi que pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuidense mucho Bye